Hola, buen día. Hoy vamos a aprender cómo visualizar y cómo modificar variables de un PLC configurando como servidor OPC UA y conectando a una fuya de cálculo de Excel. Para hacerlo yo ya tengo el programa rodando, así tenemos la configuración OPC UA que ya está perfectamente configurada y he hecho un sencillo programa que el que hace es generar un valor aleatorio entre 0 y 10, primero entre 0 y 1, el multiplico por 10 y tenemos el valor aleatorio de 0 a 10. A mí este increíble es unes variables, OPC BULL, OPC INT o OPC REAL, que tienen los valores iniciales y que están posadas como variables para que siguen publicadas en la xarxa para poderles traure a través del OPC UA. El software que vais a utilizar se anomenó OPC Expert, os postaré en la descripción para que se pueda baixar. Tiene una versión de prueba que os permite utilizarlo durante un test limitado, creo que son 10 minutos, y les enseñaré los pasos que hay que seguir para que funcione. El que es importante es que ejecutemos el OPC Expert, siempre como administrador, porque hay que hacer algunas modificaciones y necesitan que siga como administrador. Así que, el poseemos en marcha, y ya tenemos así, vale, vamos a hacer zoom, espera que se le echa a ver, es un programa muy sencillo. El primer que vamos a hacer es apretar el botón de la derecha y aplicar un OPC Server. Así que el que vamos a hacer es indicar el tipo de OPC Server que tenemos, en nuestro caso es UA. Asi posaremos el fabricante, vale, que el meu fabricante va a ser el OMRON, el OMRON NX o PC UA Server. Y asi, hemos de posar la IP del meu dispositivo, que como ya veis en el vídeo anterior, es 10-02-140. Y lo anemos a aceptar, y ella se conecta. Igual que en el UA Expert, asi tendremos las diferentes variables que pueden visualizar, vale. Asi en variables globales tenemos las variables que habíamos nominado. OPCBull, OPCInt, OPCRand, OPCReal, vale. Asi en device status tenemos una variable muy interesante que se llama MODE, que es disabora en quina estat está el nuestro PLC. Vale, muy bien. Una vez ya tenemos eso creado, ya tenemos creado las variables que queremos visualizar. El que hemos de hacer es venir a Tools, Options, y asi el que hemos de hacer es habilitar las opciones de Excel. Y como separador, por defecte, está en dos puntos, vamos a poner punto y coma. Y como separador de decimal, por defecte está en punto, nosotros vamos a poner una coma, vale. Asi espero que por defecte está configurado para utilizarse en una configuración americana. Y como en el sistema europeu es separador de punto y coma y decimales punto, lo hemos de revisar así. Lo vamos a aplicar. Y una vez que esté aplicado, lo vamos a OK. Muy bien. Ya lo tenemos configurado, ahora lo único que hemos de hacer es abrir Excel, abrir el libro en blanco. Y es muy sencillo, porque lo único que hemos de hacer es agafar estas variables y arrastrarlas al Excel. Y vamos a ver cómo se van refrescando los valores de las variables. Yo he puesto esta porque aquí podemos ver cómo va cambiando ese valor. Si yo cambio el valor de esta variable, por ejemplo, y posee el 456, podemos ver que en Excel también se actualiza, vale. De esta forma podríamos visualizar los valores del PLC y del Excel, vale. Para que funcione es necesario que el OPC Expert estiga rodando. Muy bien. Eso para comenzar. El segundo paso que vamos a hacer es cómo modificar estas variables desde Excel, vale. Para hacerlo, lo que hemos de hacer es, yo en esta columna voy a poner el que hay en el PLC y así voy a poner los valores que yo quiero que tenga en Excel, vale. Por lo tanto, y ahora nos ponemos de la celda en la que tiene más valores, vale. Esta por ejemplo, y de toda esta función lo que hemos de hacer es, así al final, este 1000 representa el tiempo de actualización en milisegons. Por lo tanto, eso quiero decir que se actualiza una vez cada 1000 milisegons, o sea, un segundo. Yo lo voy a actualizar en 100 para que se refresque cada 100 milisegons. A continuación, ponemos punto y coma, vale, porque nada más voy a hacer un otro parámetro. Y hacemos clic en la celda en la que voy a investigar el valor que voy a poner. Vale. Ahora, cuando yo escriba así un valor, por ejemplo, 123. Podemos ver que este valor se ha copiado a esta celda de así. Y que sí. Podemos ver que el valor que yo tengo en el PLC de esa variable, que era la opcint. vale 123, que es el valor que yo le había posado a Excel. Si yo ahora el cambio, y así le puse 1689, podemos ver que así cambia a 1689 y que en Excel también ha cambiado a 1689. Vale. El mateix podríamos hacer con la variable de tipo real. Lo único que hay que hacer es así, punto y coma, y seleccionar la celda en la que yo quiero que tenga ese valor. Vale. Por lo tanto, cuando yo le puse así algún valor, se actualiza así, y al mismo tiempo se actualiza en el Excel. Vale. Es importante destacar que el valor que tendrá la variable será el valor que ya se ha cambiado en último lloc. Vale. Por tanto, si yo así cambio el valor, me aparecerá en el Excel. Ahí el tenemos. Si yo cambio el valor en el Excel, me aparecerá en el PLC. Vale. Por tanto, el último valor que cambia es el que aparece. Vale. Por tanto, en eso hay que tener compte, aunque como lo hacemos. Eso sería una variable int, eso sería una variable de tipo real, y las variables de tipo bool, faríamos exactamente el mateís. Seleccionemos esta celda de así. Vale. Esperamos, eh. Y así el valor que hemos de posar, como es bool, lo ponemos 0, lo ponemos 1 para que cambie. Vale. Y... Y... Y res. Eso sería todo. Si hubiera quedado un rato, al final se me quedaría penjado. Vale. Porque ya os comenté que el Excel, el OPC Expert este, al ser una versión de prueba, está limitada de tiempo en el que está funcionando. Y... 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 Pues eso es todo. Espero que os haya quedado claro. Venga. Adiós. Andes. Quite este artigo. Al servidor del presentation la mudó. vitas.